¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Shinji Ikari. Ese soy yo. Yo soy tú. Este yo incorpora otro yo. El yo siempre se ha compuesto de dos yos. ¿Dos? Sí, el yo al que se observa y el yo que se observa a sí mismo. O sea, que está el Shinji Ikari que existe en tu mente. El Shinji Ikari en la mente de Misato Katsuragi. El Shinji Ikari en la mente de Asuka Soryu. El Shinji Ikari en la mente de Reiya Yanami. Y el Shinji Ikari en la mente de Gendo Ikari. Todos son diferentes, pero cada uno es un verdadero Shinji Ikari. Tú le temes al Shinji Ikari que existe en la mente de los demás. Es que me da miedo que me odien. A ti te da miedo que te lastimen. ¿Quién es malo? Papá lo es. El padre que nos abandonó. No, yo soy el malo. ¿Otra vez con eso siempre te disculpas? ¿En serio crees que es tu culpa? No valgo nada. No es cierto. Solo es una idea tuya, Shinji. No confías en tu padre. Creí odiar a mi padre, pero ya no estoy seguro. Buen trabajo, Shinji. Mi padre me habló por mi nombre. Mi padre me felicitó. ¿Vivirás el resto de tu vida redigiriendo tus contados recuerdos agradables? Me basta creer en lo que dicen. Con eso puedo vivir. Aunque sepas que te estás engañando. Todos lo hacen. Es la forma de sobrevivir. Si no aceptas que eres capaz de cambiar tu yo interno, no vas a poder continuar. Este mundo tiene demasiado sufrimiento para poder continuar. Por ejemplo, no sabes nadar. Los humanos no flotan. Es autocompasión. No me interesa cómo lo llames. Has estado cerrando los ojos y cubriendo tus oídos para no ver ni escuchar lo que quieres evadir. Su hermana resultó herida en el incidente. No importa lo que digan los demás. Vete. ¿Ves? De nuevo huyes de la realidad. ¡No! ¡No quiero escuchar! Nadie puede justificar su existencia haciendo un rosario con sus momentos más felices. Y en particular, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. ¡Y él tiene de malo hacer lo que quiero hacer! ¡Ya déjame en paz!